¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Si supieras los grandes beneficios que tiene el sonreír, te aseguro que sonreirías más. Universidades de gran prestigio han investigado a las personas que ríen versus los que no ríen. Yo te lo puedo asegurar también en mi libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito, donde casi un capítulo completo hablo del buen humor y de la sonrisa y cómo te repercute en tu salud. En mi libro, que es recopilación de las investigaciones de las principales universidades del mundo, incluyendo Harvard, Escuela de Felicidad de Harvard, que una de las materias más solicitadas por los estudiantes es la materia de la felicidad en Harvard para todas las carreras. Obviamente hay liberación de endorfinas. Las endorfinas son las que generan felicidad. Cuando tú sonríes sin motivo, aunque sea risa falsa, secretas endorfinas. Activas el aparato inmunológico de defensa. Te enfermas menos. Ríete aunque sea falso. Sonríe aunque no tengas motivos. Después buscas por qué. Haces ejercicio. Oye, es que cuando te carcajeas... A ver, ¿qué se mueve cuando te carcajeas, Juan? La panza, el corazón. La panza. La respiración, el diafragma. La quijada. La quijada, la risa. ¿Es cierto que si te ríes mucho te arrugas más? Pregunta. ¿Es cierto que sí, qué? ¿Te ríes mucho te arrugas más? Pues sí, pero hay botox. Gesticulaz. Yo siento que no, fíjate. Yo me he reído todo a mi vida. A ver, no traigo botox, pero nada más dígame una cosa. O sea, si me ve muy cacheteado, pues a lo mejor sí. Pero al contrario, te rejuveneces. Hay actrices como Meryl Streep. La sonrisa de Meryl Streep, por ejemplo, se me hace maravillosa, encantadora. Se le ilumina el rostro. La de Julia Roberts. Uy. Esa mujer con esa boca tan enorme. Esa no envejece. Es que preciosidad de mujer. Pero tú la ves seria y se ve hermosa. La ves sonriendo y se ve preciosa. Claro, hay gente que sonríe, se ve re bien. Es muy bueno para el corazón. Además, te ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Y por si fuera poco, más años a tu vida. Y esto de más años lo publicó la revista de psicología, de ciencia y psicología del 2010, en un estudio que se realizó sobre la sonrisa. Alarga la vida. Y ya no lo dude. Sí, esta publicación indica, aquí la tengo, que no sonreír nos otorga una media de vida de 73 a 75 años. Pero quien sonríe frecuentemente, la revista de ciencia y psicología dice, que te eleva hasta 80 años. Hombre o mujer sonriente, mayor calidad y cantidad de vida. Así o más claro. ¿A quién tengo en la línea? Te saludo con gusto. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, hola. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Un gusto saludarte. Mi nombre es Nelcy Espinosa. ¿Nelcy? Nelcy. ¿Qué nombre tan bonito? Nelcy. Nelcy. A la pista, Nelcy. Nelcy. Nelcy, ya te mandó a la pista este infeliz, Nelcy. Regáñalo. No, te acaba de mandar a la pista Nelcy. Nelcy, regaño a Joel, por favor. Dile, no me mandes a la pista. Díselo. O te gusta que te mande a la pista. Ay, qué bueno. Qué bueno. Yo siempre he querido llamarlo, doctor, pero pensé que era solamente... O que era muy difícil, ¿sí? Me imaginaba. Era muy difícil la comunicación. Tú tienes voz... Veo que tiene mucho tema. Tú tienes voz colombiana. ¿Dónde estás? ¿En Colombia o dónde estás? Yo estoy en Colombia en el Meta, sí, señor. En Colombia. En el Meta. Me encanta la gente de Colombia. Me encanta el país. Me encanta la gente cuando... Cómo hablan en las... Aquí en mi país y en Estados Unidos están sacando muchas series colombianas, ¿eh? Han tenido mucho éxito. Sí. ¿Sabías, Nelcy? Nosotros los colombianos... Muy... Yo, por ejemplo, me dicen que tengo voz de santandereana, que porque hablo fuerte, que porque hablo... Tengo la voz de... ¿De qué? De llanera. Yo soy llanera. De llanera. Señor. Ah. Oye, Nelcy, ¿y te gusta sonreír, Nelcy? Sí, claro. Me gusta. Sí. Oíste los beneficios... Me gusta y... ¿Escuchaste cuando dije los beneficios del sonreír? ¿Lo escuchaste? Claro. Estaba pendiente, sí, señor. Oíste cuando dije que alarga la vida que la gente que sonríe, según un estudio de la revista de psicología y ciencia, dice que el promedio de vida de quien no sonríe es 70, 75 años, pero quien sonríe puede alargar su vida hasta 80. ¿A poco con eso no es motivo suficiente para estarnos riendo o sonreír más, Nelcy? Desde luego. Sí, lo estaba escuchando. Oye, Nelcy, ¿qué haces tú con la gente que siempre trae la cara caída? ¿Te toca convivir con gente así? Sí, pues le toca a uno, digamos, pues no en la casa, pero sí en el diario vivir, en la rutina, gente que encuentra a uno por equivo y emotivo, pero nada o no. Uno no debe ni siquiera de hacerles caso. Que circule, ¿verdad, Nelcy? Que circule esa gente porque si sabías que se contagia. Sí, es verdad, se contagia. Así como la alegría se contagia, la tristeza también. ¿Qué crees que se contagia más, Nelcy? ¿La alegría o la tristeza? La tristeza, considero. ¿Tú crees? Joel Garza, ¿qué crees que se contagia más, la alegría o la tristeza? A mí me contagia la alegría de ella. A mí me está contagiando tu tono de voz tan hermoso, colombiano, me estás contagiando. Ahora, tú puedes estar en un lugar y hay varios estudios que se han hecho con cámaras escondidas donde uno empieza a reírse mucho en un vagón del metro y al rato empiezan a reírse los demás y uno, ni saben de qué se está riendo. La risa es contagiosa. Yo siento que es más contagiosa la risa que la tristeza, Nelcy. Bueno, de pronto... De pronto, me encanta. Yo hablo por mí. A ti te contagiaron la tristeza, Nelcy. En muchas ocasiones, sí, porque yo soy muy emocional, yo soy muy sentimental y me dejo contagiar muy fácil. Depende de las situaciones y si hay alegría, pues eso le transmiten a uno, pero también si son momentos desagradables y cosas así, desafortunadamente, también lo contagian a uno o me ha pasado, desde luego. Nelcy, querida, te saludo hasta Colombia. Gracias por estar escuchando el programa. Te mando un abrazo muy grande a ti y a toda mi gente linda de Colombia que nos está escuchando en este momento. Ay, doctor, qué maravilla esta llamada. Hola. Sí. Maravilla escucharte a ti, Nelcy. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias por escuchar el programa. Esto es por el placer de vivir internacional. No te vayas ahoritita, volvemos. Viene Axel Ortiz, cuando no me siento suficiente para, para lo que quieras. De eso viene a hablarte el terapeuta Axel Ortiz. Ahorita venimos. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Qué hacer cuando no me siento suficiente? Y no me siento suficiente para y agrégale. Para ti, porque nada te agrada, porque nunca, nunca termino de llenarte, o sea, no sé, no estás contenta, contento, no me siento suficiente en el trabajo o me hicieron sentir que no soy suficiente. Axel Ortiz, experto en el tema y muy experto, amigo. Con mucho cariño, porque esto es clave para todos. ¿Esto se aplica en cualquier área? En cualquier área y en cualquier momento. Primero pregúntate, ¿no soy suficiente para quién? Primero. Porque a lo mejor ni es importante esa persona en tu vida. Sí, o sea, vamos, hay niveles, como dice Tom, hay niveles. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, importantísimo, una cosa es, ¿no soy suficiente como quién soy o como lo que hago? Porque es muy diferente. ¿La habilidad? Por supuesto. O sea, una cosa es quién soy y otra cosa es a lo que me dedico. O sea, de pronto puede tener ciertas situaciones en las cuales a uno no le sale exactamente como uno quiere la situación, pero eso no significa que está mal quién eres. Significa que de pronto hay que pulir ciertas cosas que haces. Y ahí me viene a la mente un cuento que, cuando lo escuché, me impactó y me conectó con muchas cosas a nivel personal y luego siempre lo he querido compartir. Es el cuento de la bailarina. A ver, resulta que era una niña que le encantaba la danza, le encantaba el ballet, era buenísima. Y bueno, por supuesto, siempre su atuendo perfecto, las clases excelentes, fue creciendo, adolescente, muy destacada. Un día se enteró que un coreógrafo famosísimo iba a visitar su localidad, iba a hacer audiciones para un casting y entonces para su nueva obra. Entonces ella, por supuesto, se preparó, brilló. En esa obra fue espectacular. Cuando terminó, fue a buscar a este gran director y le dijo, maestro, ¿será que le gustó? ¿Estuve bien? ¿Me va a contratar? Y el maestro volteó y le dijo, pues, más o menos. ¿Cómo? ¿No soy buena? Mira, mejor dedícate a otra cosa. Esas palabras fueron clave. En ese momento, esa chica abandonó el ballet. No quiso volver a saber nada del ballet. Se dedicó a otra cosa, por supuesto. Hizo una familia, hizo otra vida. Años después, el mismo director se presentó con una obra muy importante ahí donde ella vivía. Por supuesto, ella disfrutó el evento y cuando terminó el evento se presentó con este director y le dijo, maestro, ¿será que usted me recuerda? Y el hombre dijo, no, discúlpame, yo veo mucha gente, no te recuerdo. Hace unos años, yo cuando era un adolescente me presenté con usted y le pregunté si mi presentación había sido lo suficientemente buena y usted me dijo que no, que me dedicara a otra cosa. El hombre respiro y le dijo, quiero decirte algo, eso es algo que le digo a todas las personas. Siempre que alguien se me acerca a preguntarme si es lo suficientemente bueno, en ese momento le digo que no, porque si algo me ha enseñado la vida es que si tu valor está en función de lo que los demás piensen, no vales para esta situación. La reflexión es importante. Nadie es experto de ti más que tú misma y más que tú mismo. Si la opinión que tienes de ti está en función de lo que los demás dicen, prepárate para la frustración y para el fracaso. Qué bonita historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van las recomendaciones muy puntuales. Número uno, hay que cuidar muy bien el lenguaje interno. Las palabras no solo describen una situación, las palabras la construyen. Todo lo que dices construye la realidad. Tú puedes ser co-creador y co-creadora de tu realidad. Vigila muy bien el cuento que te cuentas. Dos. No solo tenemos cinco sentidos, tenemos siete. Esos siete, los otros dos, son la forma en la que tu cara se muestra y la postura corporal. Si tú dentro de tus gestos estás mostrando enojo, tristeza, frustración, tu cerebro lo va a entender y te va a llevar hacia ese punto. Si tu postura no es la de un ganador, la de una ganadora, si no tienes la cara erguida, si no caminas derechita y derechito, tu cerebro va a entender que ahí hay cansancio, que ahí hay tristeza y de pronto no te va a brindar las herramientas necesarias. Y finalmente, importantísimo, siempre elige el lugar en donde estás. Elige que esta es la circunstancia correcta. Por supuesto que hay muchas cosas que te pueden mover, por supuesto que hay muchas cosas que te pueden lastimar, pero en el momento en donde tú eliges que esto, aunque sea difícil, es como una especie de gimnasio del alma, en ese momento estás lista para ser suficiente. Estás listo para ser suficiente. ¡Sas, culebra! y con la música de fondo que te puso el gran final de Axel Ortiz. No, 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 este es el cierre del telón. No, mejor con una frase tuya, a ver, Axel. Amigo querido, dar pasos firmes y dignos y dignos es clave y muestra tu valentía. A veces los pasos más firmes hacia tu realidad se dan con las piernas temblando. ¡Adelante! ¡Sas, culebra! Ahora viene filoso. Con todo, mucho cariño. Gracias, Axel. Gracias por estar hoy en el placer de vivir. Te agradezco infinitamente que tu participación en los programas, en las cápsulas de Ubicatex, que se transmite a nivel internacional. Con mucho amor, amigo. Búscalo en sus redes psicólogo Axel Ortiz en Facebook o en Instagram mirando en mí. No sé si te va a olvidar. Mirando en mí o psicólogo Axel Ortiz. Una pausa. Gracias. Y gracias por ayudarnos a aumentar el amor propio y sentirnos más suficientes. Siempre. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Uforia App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Hola, ¿qué tal? Soy Chely Pui. Doctor, un saludo y felicitaciones por sus programas. Yo lo escucho en Richmond, Texas. Hola, ¿qué tal, doctor? Saludos. Aquí lo escuchamos todos los días desde Las Vegas, Nevada. Un fuerte abrazo de su amigo Eduardo. Hola, César. Mi nombre es Mayelin Tejada. Te escucho junto a mi gran amiga María. Te hablamos de aquí desde Brooklyn, Nueva York. Te queremos muchísimo. Besos. Qué gusto me da que se pongan en contacto desde Richmond. Gracias. En Las Vegas, Brooklyn. Saludos a todos ustedes que me escuchan en los Estados Unidos. 103 estaciones de radio. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás desesperado. Mira la pregunta que me hace esta mujer. Escúchenla. Ahorita sí estoy en una como encrucijada y no sé. No sé qué hacer. Estoy que me voy, que me quedo. Bueno, los dos tenemos como una situación similar. Él tiene su mamá que está con Alzheimer. Se cayó, tiene 85 años, está quebrada. su familia no le ayuda, está solo. Igual yo tengo a mi mamá. Ella no ve, casi no escucha y no camina también porque también está quebrada de la cadera. pero a mí sí me ayuda a mi hermana pero igual yo estoy pendiente de ella. Entonces, ahí el detalle que no sé qué hacer a mí me da, no sé, tal vez lástima abandonar este cuadro. Quizás estoy siendo algo injusta con mi mamá porque la he dejado pero, pues ahí la está medio viendo mi herma, una de mis hermanas y digo que siempre estoy yendo a verla tres veces por semana por lo menos. Pero quizás, no sé, tal vez esa es la situación que no me hace estar tranquila. Yo tengo 55 años y él anda igual por ahí como 53. Entonces, no sé, por favor, auxilio. Un abrazo y de verdad los felicito por tantos y tantos consejos que ustedes dan en su programa. Es que ser cuidadora, cuidador de alguien, claro que desgasta muchísimo, amiga. Pero también hay una frase que creo que es conveniente que te repitas y se la digas también a tu marido. Se hace lo que se puede. Se busca el apoyo de toda la familia. Siempre habrá en la familia quien ayuda más que otros. Aunque conozco familias que todos ayudan parejo, pero la mayoría de las familias que conozco la responsabilidad recae sobre la que vive en la casa, sobre el que vive en la casa y atiende a mamá o atiende a papá y los demás van y visitan y de vez en cuando van y llevan o no generalizo. Pero muchos casos sí, ¿eh? Además, ya están grandes, sé el desgaste tan grande que significa, pero no te quedes con las ganas de poder colaborar con ellos, tanto con tu mamá que está malita como también con la mamá de tu pareja que tiene Alzheimer, que es una enfermedad muy triste. Lo siento mucho esto, hagan lo que puedan, organícense en familia y si hay manera de poder ayudarse colaborando con alguien que le puedan pagar algo porque los dos trabajan, porque todo el mundo trabaja, claro que la situación aquí en los Estados Unidos está muy difícil como para pagarle a alguien por hora, pero si nos reunimos y entre los hermanos y entre todos ayudamos a mamá, creo que las cosas cambian mucho. Espero que mi recomendación te sirva de algo, ya nos vamos, mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. No te olvides darnos follow en el app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que me escuches, donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir Conmigo, tu amigo César Lozano. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.